Queremos agradecer a los medios de comunicación. Esta mañana el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa quiere hacer una denuncia más de los despidos masivos en esta Asamblea Legislativa. En estos momentos la entrada principal de aquí por CEL está cerrada en denuncia de que este día están aproximadamente notificando despidos a compañeros de áreas institucionales, tanto de radio, de televisión y de otros departamentos a nivel de la Asamblea Legislativa. Nosotros lamentamos que sin hacer el debido proceso a los trabajadores se están despidiendo, sin indemnizarles lo que les corresponde, les están dando lo que ellos quieren y eso es una violación clara a los derechos laborales, es una violación clara a los derechos sindicales, porque ahorita incluso han puesto una ley mordaza que no permiten entrar, digamos, las cosas de los trabajadores como megáfonos, mantas y a ninguna persona. En un lugar como es la Asamblea Legislativa, donde se dice que es la Casa del Pueblo, hoy que está administrando esta nueva administración, este nuevo gobierno, tenemos un lugar donde hay restricciones a todo nivel, violaciones a la Constitución de la República, porque incluso los trabajadores les están dando tres tipos de carnet para poder entrar a un espacio, tienen restricciones los mismos trabajadores. Queremos denunciar la actitud inhumana, oíganse bien, actitud inhumana que la nueva administración está haciendo con el trato para los trabajadores en esta Asamblea. No es posible y hoy les están notificando, como nosotros ya los habíamos denunciado, alrededor de 200 o 280 a 300 trabajadores que van a ser despedidos este día. He ido a conversar con varios trabajadores, en radio, en televisión, en estos momentos se están despidiendo a la gente y podemos llegar hasta su momento que esta instalación de recursos humanos vamos a que este día no se va a seguir atendiendo más público, porque consideramos que es una violación muy grave. No les ha bastado, no les ha bastado la expresión del 15 de septiembre de cómo el pueblo se expresó ahí, denunciando las actitudes y autospello que se han hecho ahorita en este país. Consideramos que las reformas constitucionales lo que busca es quitarles más derechos a los trabajadores y al pueblo salvadoreño y nosotros como trabajadores no estamos de acuerdo con esas reformas. Digo y repito, los despidos masivos los hemos denunciado en las alcaldías, los hemos denunciado en esta Asamblea Legislativa porque actualmente llevamos prácticamente 1.600 despedidos, incluidos ahí algunas plazas de esa fantasma que nosotros las denunciamos y que queremos decirlo que ahora se mantienen con esta nueva administración y que han dicho que son transparentes y que es un cambio y se siguen manteniendo esa plaza fantasma. Los que han contratado, ellos llegan en la mañana a marcar y se van y regresan en la tarde a marcar, a las 4 o las 5 de la tarde, en las departamentales y aquí en estas instalaciones a veces. Así es que queremos denunciar y decirle al presidente que esa actitud, esa actitud del señor presidente Ernesto Castro no es buena. Usted está quitando las plazas institucionales y quiere meter aquí su gente. Eso es lo que está haciendo. No le está diciendo por qué el trabajador está siendo despedido. La ley es clara, si no existe una justa causa calificada no se puede despedir a un trabajador. Y usted por qué solo le está despidiendo diciendo que es una plaza innecesaria. Eso es lo que dice, perdón, es lo que dice la hoja que le están dando los trabajadores. Entonces, eso no puede ser. Queremos denunciar y queremos pedir, llevamos alrededor de 80 a 100 casos en la sala de los contencios administrativos, en el Tribunal del Servicio Civil que ya pusimos las demandas, en los derechos humanos, todos los casos de los despedidos ahí están esperando. Y los hijos de esos trabajadores están muriendo de hambre por la culpa de esta nueva administración. recuerdo yo cuando el señor Castro decía de que ningún trabajador que cumplía bien sus funciones se debería preocupar en esta Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque no iba a ser despedido, porque iba a tener la garantía de la estabilidad laboral. Y eso será la estabilidad laboral que se refería el señor Ernesto Castro. Despidiendo cada mes 300, 400 trabajadores. ¿Eso será la estabilidad laboral que usted le llama, señor Ernesto Castro? No, ¿verdad? Entonces, Citral se pronuncia nuevamente en una acción legítima que lo da la Constitución y queremos decirle que cese esas violaciones a los derechos humanos, que cese esas violaciones a la Constitución. No dicen que es un respetuoso. Y cuando ustedes curaron ahí, que tomaron posición en su cargo, señores Presidentes y señores Diputados, ustedes se comprometieron a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y ahora lo que hacen es pisotearla cada vez que pueden. Eso no es correcto. Por eso los trabajadores y el pueblo tenemos que demandárselo ahora. Eso es. ¿Hicieron alguna pregunta? ¿Cuántos despidos en total y qué área van a estar cerrando en la asamblea? Miren, yo tengo entendido que este día son alrededor de doscientas ochenta o trescientas plazas que pueden ser notificadas este día. Y, óigase bien, son por ley de salario, por contrato, no están diferenciando. Cuando se sabe que una plaza por ley de salario no puede ser despedida. Y, además, aunque sea por contrato, tampoco puede ser despedido porque hay una resolución de la sala que dice que todos los que están por contrato tienen estabilidad en el cargo del dos mil, perdón, del dos mil nueve hasta hoy que estamos conversando con ustedes no pueden ser despedidos. en la resolución 28 de 2013 dice eso. Por lo tanto, la asamblea legislativa, los nuevos diputados están violentando todas esas resoluciones de la sala. Bueno, él es un despedido ahorita también. Nada más mencionarle que duele en el alma esto. Ojo a la nación. Ojo a la nación. Los padres de la patria este día están disolviendo la unidad de gestión documental. en su totalidad. Nosotros dependemos de la ley de acceso a la información pública. ¿Qué quiere decir eso? Información pública aquí ya no va a haber. Nos duele en el alma nosotros como empleados porque aquí desde que entramos tenemos muchos años y muchos hemos estado a punto hasta de ser matados allá afuera. Muertos. Por esos señores con los que ellos ahora están haciendo trato y ahora nos tratan como basura. Personas que somos oficiales de acceso a la información nos están despidiendo en su totalidad. Eso no se hace señor presidente. Eso no se hace. Somos humanos. Vamos en el camino. El pueblo se está levantando. Y aquí todos valemos igual. Y ante los ojos de Dios esto va a dejar va a quedar marcado una asamblea legislativa sin acceso a la información pública. Qué vergüenza nos da eso. ¿Toda la oficina ha sido despedida? En su totalidad toda la oficina. Y así mismo radio. Oigan bien. Radio. Radio. Ahorita han sido despedidos alrededor de 10 o 15 compañeros que están en la radio. Estos compañeros que se iban a las 11 de la noche que se iban a las 11 de la noche de su trabajo. Oigan bien a todos los periodistas y para que el pueblo lo conozca. En la pandemia esos compañeros de la radio dieron el máximo. Ni siquiera una mascarilla le daba a la administración la clínica y recursos humanos. Pero ellos estaban presentes en lo más duro de la pandemia. Y ahora con lo que les pagan es después de 10 años de haber cumplido sus horarios sus funciones sus tareas a cabalidad les dan esa carta. Despidiéndolo. Eso no puede ser. Entonces queremos alertar a los trabajadores alertar al pueblo a nivel nacional porque tenemos claro que también hoy en diciembre viene un recorte a nivel de todos los ministerios a través de todas las instituciones del Estado. Pedirle a los sindicatos que despierten no sean no sean otra cosa. Un sindicalista es aquel que defiende sus derechos laborales que defiende aquellos derechos sindicales. para eso es el sindicalista para defender sus derechos y para decir la verdad porque entonces no es sindicalista aquel sindicato que se acomoda al patrono que se acomoda al gobierno o al partido. un sindicato no se está a favor de ningún partido político a favor ni en contra de un gobierno ni en contra de un partido político. Está haciendo la tarea de defender los derechos genuinos de los trabajadores de denunciar esas violaciones. la próxima semana sigue así que eso sí es delicado. Es decir que a partir de ahora ya no va a haber unidad que se sale en información pública en la zona legislativa. Pues lo que se denota lo que se denota es eso que no va a haber prácticamente nosotros hemos los trabajadores han estado pidiendo información y no se les da información han terminado entonces ahorita me trae un informe la otra compañera del sindicato y puede dar si quiere de dónde han quitado qué oficina pero lo que sí quiero decir que por ejemplo en radio han quitado alrededor de la mayoría prácticamente los han quitado este día igual que la unidad de él ¿de dónde más? Sí la unidad de salud ocupacional salud ocupacional ¿cuál es? La de archivo legislativo y así vamos con más unidades pero hay que hay que destacar un punto bien importante tenemos entre las despidos el mayor porcentaje de mujeres ¿cómo es eso? Las mujeres jefas de hogar madres solteras que tenemos afiliadas y no afiliadas este día las están despidiendo siguen cometiendo el mismo error esta mañana han despedido una compañera con dos meses postparto cuando hay una ley que la protege y me está llamando la compañera preocupada Sarita yo estoy en la dieta ¿cómo es eso? así que vemos que siguen cometiendo los mismos errores garrafales atropellando leyes vigentes entonces esto es bien preocupante porque es un golpe duro al sector de mujeres porque si acá en la asamblea donde se crean las leyes se aprueban y se mandan a que se afuera de la institución a que se empiecen a respetar ¿cómo es posible que en esa institución estas leyes se empiecen a atropellar acá? entonces estamos preocupados la verdad de empezar con un día de despidos y no crean que es una persona lo normal antes era que se llevaron a su gente de confianza no ahora son unidades completas las que están sacando ¿será estos señores que no entienden que una unidad de salud ocupacional es necesaria en una institución como esta? porque están echando casi toda la unidad que alguien explique le dicen en la carta que supuesto no es eso es lo que me han comentado los compañeros supuesto no es necesario en la unidad ¿cómo es eso que no es necesario? y los compañeros tienen ambos completos de información de trabajo realizado si la plaza no es necesaria porque hay un historial de trabajo realizado y pruebas de eso así que vamos a empezar a hacer ya movimientos legales y esperamos que las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes de este país dejen de ser complacientes y empiecen a respetar los derechos de la clase trabajadora y la ley quiero comentarles que llevamos segunda segunda gracias Sarita segunda queja que ponemos a la OIT este gobierno de El Salvador se ha convertido se ha convertido con estos despidos masivos en claro violador de los derechos humanos claro violador de los derechos laborales por eso mandamos ya a la OIT dos quejas y estamos preparando una tercera queja que va a ir a la comisión de derechos humanos con sede en Washington para que también verifique las violaciones de lesa humanidad que están cometiendo hoy lastimosamente esta nueva administración ¿verdad? por eso el pueblo con justa razón el día domingo se expresó perdón el día miércoles se expresó en las calles más de 40 mil pueblos 40 mil personas pues prácticamente marcharon ese día expresando que no estaban de acuerdo con los despidos masivos expresando que no estaban de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos así es que vamos a dejar y vamos a estar en una acción esta mañana para que les quede un mensaje bien claro al presidente de la asamblea y a los señores diputados que no se pueden vulnerar derechos laborales entendemos que lo que quieren claramente es tirar a los trabajadores sin un debido proceso sin ningún derecho y traer su gente pero eso no puede ser porque están violentando todo el marco legal nacional y el marco legal internacional gracias